Por primera vez en casi dos décadas, la OMS informa un aumento en el número de personas que enferman de tuberculosis y tuberculosis resistente a los medicamentos, con un aumento de las muertes relacionadas a tuberculosis. Se estima que 10,6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en 2021. Es un aumento del 4,5% desde 2020. Los hombres representaron el 56,5%. Las mujeres adultas representaron el 32,5% y los niños el 11%. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Es la principal causa de muerte de personas con VIH y un factor importante que contribuye a la muerte relativa por resistencia a los antimicrobianos. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más altas. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más altas. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más altas. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos!